siento que he mejorado también mucho es haciendo rusas antes me tardaba un poquito más cuando le hacía la rusa me tardaba como para hacerlo venir me tardaba como 10 minutos 15 y ahora yo creo que en un minuto yo le hago esto y en un minuto ya empieza a salir la leche en un minuto pero qué pasa romeo se es nuestro papi tv gini león hoy aquí conmigo sí 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 aquí 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 qué pasa qué tal cómo estáis cómo os va la vida estáis felices yo a ti te noto un poco enamorado te lo dice el papá de los helados y bueno hoy os he traído a gini león que como estáis viendo en pantalla me habéis pedido muchas veces y bueno ya sabéis cómo funciona esto espera espera hace un momento y me acaba de llegar una caja de de rhinos y esto no me lo han regalado ni en navidad espera hace un momento voy a llamar a un colega espera hace un momento y me guapo escúchame me acaba de llegar un paquete enorme de reinos y las fundas que no se rompen que son indestructibles vale como como lo que me comentaste las fundas no aparte 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 la gente de reinos y me ha enviado dos grips uno max y otro mini tío qué es eso escúchame te voy a enseñar cómo se pone brother espectacular fíjate lo puedes usar tanto en vertical como en horizontal o sea tú lo puedes usar como soporte o sea increíble no se mueve y si no quieres que te abulte y lo quieres coger y llevar pues coges y haces está guapo la verdad no te voy a mentir increíble hermano se pueden personalizar y cambiar los botones y los anillos de la cámara que más tienen de diseños una de batman son indestructibles y escúchame me han dicho que si se rompe una me regalan otra demuéstralo bueno vamos a hacer la última prueba vale graba esto esteban y estás preparado vale una dos cómo está el móvil está bien esteban me dejas tú un momento la funda reinos y muy bien sí reinos y si soy mosto escucharme me podéis enviar otra funda es que se me se me ha roto la que me habéis enviado sí sí lo sé lo sé lo sé sé que es la segunda vez que os lo pido pero por favor me podéis enviar otra funda ha sido un golpe crítico sí gracias a mí por cierto ya que estamos pueden ser de harry potter así que bueno 50 mil likes para que yo traiga a otra persona así que ve ahora mismo ahí abajo y dime a quién quieres que traiga hace cuánto no decía esto es espectacular y dicho esto venga a todos empecemos jimmy león qué pasa qué tal cómo estás y cómo te va la vida hola mosto yo estoy súper súper bien y emocionada de hablar contigo un ratito lo primero debo decir que para mí es un honor tener a la modelo con más visitas del mundo tanto en porja como en x vídeos aquí conmigo pero para la gente que no te conozca quién es jimmy león pues jimmy león es una chica que comenzó a hacer porno con su esposo o sea si una modelo amateur que hace por no con su esposo yo creo que ya eso es lo más que me describe pero la número uno del mundo de verdad mis respetos pero no sólo es la número uno del mundo en porja también es la número uno del mundo en x vídeos que sólo se habla de porja pero eres la número uno del mundo en x vídeos pero nosotros nos faltan muchos vídeos por poner allá nosotros estamos más concentrados en formos pero si allá somos número uno también jimmy león estás preparada para hábitos con mosto papi aquí no se viene a bromear si yo sí yo estoy súper preparada y tú cuidado 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 pero am ready la primera pregunta y la que no puede faltar cómo es jimmy león en la cama explícamelo pues yo soy yo soy sumisa pero a la vez siento que soy ruda vale 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 eres las dos cosas aunque yo que estoy las dos cosas pero también yo soy bien complaciente me gusta cómo puede ser ok y no sé soy masoquista también porque me gusta cosas rudas que te cuento ahorita he visto tu canal de porja para para saber un poco lo que haces y he visto que tienes muchísimas muchísimas visitas quiero que me digas por qué crees que tienes tantas visitas en relación a la gente que hace lo mismo que tú qué crees que haces tú que te hace tan especial oye yo siento que por mis atributos vale por mi cuerpo voluptuoso siento obviamente eso es número uno esa es la razón número uno que yo puedo pensar que que la gente no ve tanto por mi cuerpo pero también es por la forma que nosotros de la manera que yo recibo el yo siento que es como más real y más original que todas en la pornografía tú crees que con la forma de la forma de la manera que yo recibo de la manera que yo recibo como bicho o tú le vienes diciendo polla verdad sí 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 pero me gusta el bicho me gusta el bicho pero quiero que me digas qué cosas haces fuera de cámaras que no te atrevas a hacer en porja algo que digas esto mejor lo vamos a hacer en privado cuéntamelo sincérate conmigo yo digo nosotros hacemos muchas cosas porque a mí me gusta que él me escupa en la cara me encanta que me escupa dentro de mi boca y yo tragarme toda la saliva eso me gusta me encanta que no porque si lo hacemos en cámara hay algo que por ejemplo hemos estado haciendo últimamente que hay veces que yo le digo vamos a grabarlo y él dice como que yo creo que no está ahí y es que ustedes le llaman la lluvia dorada verdad yo creo vale 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 a ver a ver me quieres decir que tú en la intimidad haces lluvia dorada a mí me gusta y no me importa donde caiga toda no me importa donde caiga ese pipí no me molesta o sea nunca lo habéis grabado y lo habéis subido públicamente pero en la intimidad lo hacéis y te da igual donde acabe no yo que sé en una ceja en la boca en el ojo sí sí no importa pero en el ojo no porque siempre salgo como tuerta tuerta y prefiero prefiero en donde caiga pero luego no y una pregunta tú luego con el piscica en la boca que haces pues como lo he saboreado y es como súper salado y como que no todavía no experimentado lo de tragármelo todavía no me atrevo ok todavía no te atreves vale 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 no pero lo he probado y es súper salado te sabe como si fuese agua del mar no sí sí agua del mar yo he visto que en tus vídeos haces una técnica que tú misma lo has llamado culo boca puedes explicar a la gente qué técnica es culo boca por favor de culo a boca es esta técnica que cuando a mí me están metiendo el bicho bien adentro en el culo pues me están dejando por el culo y después los sacan de mi culo y me lo ponen en la boca y pues ahí yo puedo probarlo y limpiarlo completito como 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 ahora 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 vamos a poner los puntos sobre las y es tú me quieres decir que te meten el bicho en tu culo y luego directamente lo pasas a tu boca y de nuevo en tu culo me lo saca del culo y me lo meten la boca y después vuelve al culo o al toto o sea tú usas tu boca como lavadora no o sea es la lavadora del bicho no sí 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 es como para probar mi propio culo quiero que me digas cuáles son tus fetiches dime dos fetiches dos cosas que te pongan demasiado últimamente y tal y lo creo que lo he hecho en vídeos he estado como chupándole los sobacos y eso es como algo no porque él me lo hacía a mí pero últimamente yo no sé me empecé como a juzgar con eso como que él me lo hacía y yo estaba como que rico se siente pero no se lo había hecho a él él era el que siempre me lo chupaba a mí y yo se sentía bien rico pero cuando yo no sé hacen unos meses atrás como que sentí el olor y me conecté y dije tan rico que es a mí y se lo empecé a hacer ok 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 tengo ese ahora tengo ese y pues yo no sé si tú has visto los vídeos pero a mí me encanta que me escupan que me ahorquen eso viene siendo fetiche mamo culo muy bien muy bien chupas culo muy bien siempre confía en ti muy bien muy bien sí claro siempre y incluso últimamente también me ha dado como que veo las mujeres sudadas mujeres y es como que qué rico me gustaría chupar de los sobacos eso últimamente pero no lo he hecho todavía no lo has hecho todavía pero te gustaría chupar ok pero como las mujeres son más sudan como más rico que los hombres pues yo pensé como que sí debe ser bien rico chuparle los sobacos tú sabes que desde que empiezas a hacer técnicas hasta ahora vas como mejorando en cosas así que me gustaría saber en qué dos cosas crees que has mejorado haciendo técnicas una yo siento que yo recibo mejor por el culo ahora como por ejemplo unos años atrás yo estaba como si me estaban rompiendo el culo 15 minutos ya estaba como que ok ya ya se acabó y ahora yo puedo estar fácil una o dos horas corriendo por el culo eso me quieres decir que ahora puedes hacer sexo anal dos horas seguidas sin problema sí sí sin problema vale vale y la otra que siento que he mejorado también mucho es haciendo rusas vale aquí en españa eso lo llamamos cubanas pero tranquilo no pasa nada vale sólo es un cambio de países entonces tú me quieres decir que cuando tú le haces una cubana a tu marido tarda un minuto y ya le sale la leche no un minuto un minuto y en uno de los últimos vídeos en unos vídeos literalmente en un minuto se vino pero obviamente después de darme estuvo dándome como media hora no más por lo que era mal pero cuando le puse el picho entre mis tetas y le hice esto en un minuto se la saqué una pregunta un poco básica vale mi novia hoy sabía que te iba a hacer a ti la entrevista entonces me ha dicho que te pregunte que quieres saber dónde compras tú los sujetadores porque ya a ella le cuesta un poco y le gustaría saber dónde te los compras tú no sé si es en zara o no sé me gustaría que se lo explicase pues yo no realmente yo no uso sujetadores porque todo lo que uso son como por bra y estas cositas así pero obviamente si fuera yo no nada me sirve de zara yo yo no puedo ir a zara o sea zara para nada no para nada pero si me las midieron recién cuando me la hicieron me las midieron y eran 32 triple h yo no tengo idea dónde conseguir sujetadores que me que sean de mi talla antes me has dicho que cuando haces una cubana tu marido acaba entonces me puedes decir dos posturas que si las haces tu marido acaba rapidísimo bueno yo creo pero yo creo que cuando le hago el river scouter yo no sé si tú sabes cuál es ese o como tú le dices allá pero yo siento que en menos de un minuto ya se la sacó o sea el river si no me equivoco es cuando tú estás de espaldas y él ve tu culo no no mirando como los pies de él y mi culo está en la cara de en dirección a su cara te lo enseño mosto ok vamos a suponer que aquí hay un bicho verdad el bicho sí sí el bicho ok aquí hay un bicho y yo hago esto y hago esto y yo creo que ya se la saqué y ya está fin le sacado el líquido venga vamos a otra cosa no ya se acabó sí por delante o por detrás pero tiene que ser más que una rápida o puedo decir porque por ejemplo a mí me gusta mucho por atrás pero me encanta también por el frente puede ser como 50 y 50 se puede ser a ti te dejo puede ser puede ser ok 50 y 50 máximo de personas con las que has tenido sexo a una vez éramos 4 2 nenas 2 nenas pues 3 y yo 4 a qué edad perdiste la virginidad a los casi 15 tengo que decir casi 15 porque fue 14 ya cumpliendo 15 casi ok ok más cerca de los 15 vale donde te gusta que acaben en la cara o en la boca en la boca y una vez acaban en la boca tragas o escupes trago siempre antes has dicho que te gusta que te escupan donde prefieres en la cara o en la boca ok depende porque hay veces que me siento como bien sucia y quiero que me escupan en la cara como que me escupan todo pero hay pero también prefiero que me echen saliva en la boca que me escupan en la boca como los dos otra vez 50 50 no 50 50 sí follar o hacer el amor follar que masturbas mucho yo como más picho de lo que me masturbo yo siento que como tanto bicho que no tengo tiempo para masturbar ya no hay tiempo ya no hay tiempo no hay tiempo para masturbar entonces hoy lo has hecho hoy no pero cogí dicho por la mañana o sea allí en texas ahora son las dos del mediodía y me quieres decir que tú ya has hecho técnicas o sea tú hoy ya has cogido bicho no antes de salirme de la cama ya ya había salido con bicho ya lo sé pero chupas culo sí o no sí claro ahora te toca a ti hacerme una pregunta a mí y debo admitir que estoy nervioso porque la modelo con más visitas en xvideos y en por hub me va a hacer una pregunta a mí vale estoy nervioso ok tú mosto papi te casqueteas conmigo o sea te masturbas mirándome o lo has hecho déjame beber agua vale 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 ok ok a ver gini león me pregunta ante todos vosotros si alguna vez me he tocado la pichula viendo su contenido audiovisual vale lo primero como muchos sabéis a mí me gustan mucho las chicas con tus atributos vale porque mi actriz porno favorita es blondie feser y tiene unos atributos muy similares a los tuyos vale dicho esto dicho esto dicho esto debo decir que me he tocado dos veces contigo pero 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 no sabía que eras tú no sabía que eras tú hasta hoy vale hasta hoy no sabía que eras tú porque hoy he dicho voy a entrar en el canal de gini león para ver qué hace y de repente he dicho a estas dos miniaturas estas dos miniaturas estas dos miniaturas como que me suenan un poco de ok pero si te has tocado o sea que sí que te has maturrado conmigo ok estoy intentando huir de la pregunta pero sí me he tocado dos veces contigo pero no sabía que eras tú vale no sabía que eras tú pero ahora yo te respeto vale yo ahora full respeto vale y ahora voy a meter una cosa nueva en hábitos con la gente que es que vamos a jugar a piedra papel o tijera y el que pierda va a poder usar las redes sociales del otro y va a poder poner lo que quiera y esta sección se llamará dame tu móvil estás preparada sí 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 piedra papel o tijera un dos tres piedra vamos he ganado he ganado y luego bailas mambo ok es tuya jenny león escúchame vas a tener que ir a tu instagram y vas a tener que subir un histori poniendo arroba mosto papi síganlo las mejores entrevistas del mundo ok 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 está cool he sido bueno vas a tener que subir eso he sido bueno eh he sido bueno eh he podido hacer que vayas a amazon y me compres un ipad eh he sido bueno sí súper fácil una pauta que te voy a dar y bueno jenny antes de irte me gustaría que nomines a otra persona se me ocurre de porno ella hace un contenido brutal también se llama danica mori no sé si tú la sabes danica mori ella hace muchos culo a boca también vale danica mori vente aquí a hablar conmigo de las buenas técnicas pues señorita jenny león que sepas que ha sido un placer tenerte aquí que hace mucho que no me reía tanto con alguien en hábitos y que sepas que cuando vayas a subir el histori me va a sentir como jesucristo porque jenny león no sigue a nadie en instagram ese tipo de señas eh y cuando suba la historia y me va a llegar al page gracias a ti mosto me encantó y me gustó mucho y de verdad muchas gracias por todo y un saludo adiós amiga bye gracias y bueno espero que os haya gustado el vídeo de verdad suscribíos esta entrevista ha sido espectacular así que suscríbete para que traiga más entrevistas como esta porque es mosto papi tv el negro que te la sube en youtube cuando me ves tío piensas que estoy por las nubes como porque va la lluvia mosto papi hurra tú ven aquí y rapea lo que se te ocurra aunque digan que yo soy la abeja negra manzana podrida calzo falsedad visto de mentira soy lo peor que te pasa en la vida